¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Yun. Yo soy Sansi. Bueno, el día de hoy vine a Goods TV y vi a Sansi muy aburrida en su lugar. Y pues dije, ¿qué tal si le damos a probar unos cuantos botanas coreanas? Bueno, entonces dices que nunca las has probado. No, nunca. Pero aparte, la vez pasada vino Hane y me dijo, Sansi, ¿por qué estás tan estresada? Vamos a grabar pastelazo. Y yo, bueno, y tú vienes y me dices, Sansi, ¿por qué estás tan aburrida? Y yo, no estoy aburrida, estás haciendo mi trabajo, ¿verdad? Pero tengo hambre. Creo que es el tiempo ideal para probar botanas coreanas. Sí, sí, sí. O sea, yo nada más conozco unos bombones coreanos. ¡Diablo, señorita! Entonces, ¿por cuál quieres empezar? ¿Te gustan los sabores dulces, salados? Dulce. ¿Dulce? Sí. Ok, vamos a empezar con uno que sepa dulce. Es este. ¿Qué crees que sean? ¿Qué es este? A ver... O sea, es un niño beisbolista. Entonces, yo creo que debe ser relleno de avellana, de chocolate o algo de ese aspecto. Sí, el dibujo lo dice, ¿no? No, es que yo sé leer coreano. ¡Por saber lo dicho! Pero este, no sé si necesitamos el plato, porque ya viene en platito. Pues, se ve muy bueno. O es mi hambre, no lo sé. ¿Cómo lo ves? ¿Qué forma tiene? Pues, yo pensé que iba a tener más forma de la pelota de béisbol, la verdad. Como que hicieron el intento, ¿no? Hicieron el intento. Vamos a darle como un punto favorito en el intento. Voy a probarlo. Yo ya me adelanté, ¿verdad? Ya, el hambre. Es que el hambre. ¿La ves? Calienten esa plancha, que vengo muerto de hambre. Está bueno. Siento que le falta sabor. A mí me gusta mucho. Sabe como... Sabe muy bien si lo metes en leche, si te lo comes como cereal. ¿Pero no se aguada mucho? Se aguada, pero ese es mi gusto. A veces me lo como así, sumergido en leche. Porque es una textura como muy suave. Yo creo que si se moja, se deshace en el instante. ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Pero tiene chocolate adentro. Sí. Está rico, pero sí siento que le hace apetecar. Sí, por eso sabe. Algo parecido, algo mexicano. Estoy tratando de acordarme, sí hay algo, pero no sé cómo se llama. Seguramente sí lo he probado. ¡Ya sé! Hay unos palitos como que los metes en tu chocolate, en tu malteada, pero como no nos patrocinan, no vamos a decir el nombre, pero son como mitad galletita y en la parte de abajo son como de chocolate. No sé si lo has visto. Que lo ponen en amanteada, así como así. Ah, ok. Es el que empieza con... Dijiste la once. No sé, pero sí, sabemos, sabemos, sabemos. De uno al cinco, ¿cuántos puntos le darías a este? Tres. ¿Tres? Ok. No está mal, ¿no? No, no está mal, pero le falta sabor. Ok. Vamos con el siguiente. Este tiene un empaque un poco llamativo. Ok. Este. Este es como un poco gracioso porque aquí tiene como para... Ah, ya, ajá. ¿Cómo se llama? El alambre. El alambre, pero no tiene chiste porque no lo puedes abrir aquí. No, si tiene chiste, no tiene chiste, es para darle forma. Tienes que abrirlo otra vez de abajo. Exactamente, como las tostadas, les pones ahí su forma. ¿Saben por qué viene así de inflado? No. No es así el empaque. Es que como son galletas importadas, aquí en México está como a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Por eso se inflan todas las botanas que se traen a México. ¡Wow! ¡Wow! Le veo como... Ya vi, queso. Ya vi, queso. Pues le veo como chetos, la verdad. Chetos dulces. Pero no sé si tienen que ser como de semillas de algo, no sé, porque veo muchos girasoles, entonces no sé si es como semilla de girasoles con queso o no. ¿Voy bien? Ok, vamos a probarlo, a ver si sabe a queso, a ver si... Ok, miren. ¡Tarán! Así las abrimos. A ver, ¿puedes probar los salsis? Parecen, miren, a simple vista, a simple vista parecen como de esas salchichitas en las rosticerías que ya están quemadas y están viejitas. Parece como que sabe a queso, ¿no? ¿A qué te supo? No sé. Está buena. ¿Supo a queso? ¿Algo parecido a lo que te imaginabas? No. ¿No? ¿Para nada? Nada, no sé, no sé ni qué sea. A ver, trata de describir a qué sabe. Pues mira, sabe a muégano, así igualito a un muégano. Es el mismo crujiente, es como el sabor con caramelo, miel. Ese dulce, muy característico del muégano, es que no sabía explicarte qué más. Bueno, digamos que esta es como harina inflada, que está glaseado con miel y tiene como trocitos de cacahuate pegado. Es que entonces, ¿por qué atrás dice que es un queso? ¿O no es un queso? Bueno, es que la forma tiene como, hicieron la forma como de dedos de queso, ¿no? Ok, bien creativos mis amigos coreanos, ¿eh? Nombre, unos genios. Ok, pasemos a la siguiente botana. Están como empacados individualmente. Como que, ¿qué se te figura? Pues, pues tocarlo, partirlo. Parece jabón, ¿no? De los del hotel, ¿no? Parece jaboncito, pero tiene una forma de florecita, entonces. Voy a abrirla, vamos a ver, vamos a ver. Primero quiero que lo huelas, ok. ¿A qué huele? ¿Huele eso? Un olor, una especie de olor oloroso. Olor a un olor de oloroso. Huele raro. Huele raro. Huele a comida empanizada. ¿Comida empanizada? Puede ser como grasa, comida empanizada. Freída. A ver, pruébalo. ¿Qué ingrediente crees que tengo? Pescado. Pescado. Nunca me imaginé un pescado. Que acabas de probar, el batongsan. Se llama yakua. Es harina también, pero esta vez tiene como jengibre adentro. Tiene ingrediente como jengibre. No sé. Y es freído, por eso como que la bolsa tiene grasita. Ajá. Ok, está como un poco grasosito. A muchos coreanos les gusta este. ¿A ti te gusta? ¿Te gustó más bien? Pues no tanto. O sea, es como que me lo das, no me lo acabaría como de una sentada como los otros. Ajá. Porque sí me sabe raro, no me sabe para nada jengibre. Y fíjate que me encanta el jengibre porque tiene un sabor bien fuerte. Ajá. Pero no. Ok, ¿a cuántos puntos le das? ¿Dos? Eres sincera. ¿Quiere respuestas? Creo que las merezco. ¿Quiere usted respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡No sabe qué hacer con la verdad! Este es la última que sabe dulce, ¿sí? Ok. Ok, es esta. Parece como las barritas de arroz inflado. Sí, tiene forma. Sí. Ok, necesitaremos plato para este. Vamos a abrirlo. Está bien, ¿no? Se ve. Se ve bien. A ver, ¿sí? Me diste uno mordido, mira. Te llevaste mi único alimento. ¡Me moriré de hambre! ¿Sabe a cereal? Oye, hay un cereal como que tiene esta forma, ¿no? Sí, me supo a café. ¿Café? ¿Café? No sé, como que desde hace rato estoy notando que Santi tiene algo raro en su lengua. Ni paladar. Y no nos habíamos dado cuenta hasta ahorita. Eres hermoso como eres. Coraje. Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona. Es como de grano inflado. Ajá. Pues sabe al cereal que muchos conocen y está como bañado como de miel. Entonces se asemeja un poco como a las palanquetas, ¿no? Pero, pues... Más o menos, sí. Ajá, sí. Sí, por el arroz de inflado, ¿no? Ajá. Pero está rico, está rico. Está rico. El de jengibre te supo a pescado y este que nada más es como de grano inflado te supo a café. Bueno, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Me sabe a eso porque como no consumo mucho ni café ni pescado, como que asocia esa saboreza. Yo creo, yo creo. ¿Es válido o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, en comentarios, ¿qué dicen? ¿Es válido o no es válido? Cierra. Déjate ayudarte, George Washington. De veras, quiero ayudarte. ¿Quiero ayudarte, George Washington? Ay, hasta tus sueños son raros. Le doy un... Vamos a pasarla a la última botana, pero esta es salada. Ok. ¡Tarán! Traje esta porque es una de las más representativas botanas de Corea. ¡Ay, el olor! ¡Oh, my God! Todo lo que me hace por ustedes. El olor es muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Siento que estoy torturando a Sanchi. Todavía ni los pruebo y... A ver, Sanchi. ¿Puedes probarlo? Vamos a hacer el intento. Ok. Ok. ¡Fighting! No se vea nada. ¿No se vea nada? Bueno, ¿sabes bien? Al final tiene un sabor raro, al final. El olor es muy fuerte. ¿El olor comparado al sabor? Pues, el olor es muy malo, el sabor es... En los otros dulces no parabas de comerlos, ¿no? A mí me gustan mucho. Este... Ya voy a... Fue un placer conocerte. Todo lo pasó para allá. No sé, a lo mejor tiene una mochila ahí, Sanchi. Pero esta lo pasó para acá. Prioridad. De todas las que probaste hoy, ¿cuál fue tu favorita? Los que parecen un dedito y las bolitas de chocolate. Ah, el que decías que casi no tiene sabor, pero... Pero pues es que ya viendo lo demás es lo que más me gusta. Ok, ok. Bueno, ya te desaburriste un poco. Sí, pero ¿sabes qué, Jun? ¿Sabes qué? Porque a mí se me hace justo lo que me acabas de hacer con esto. Bueno, ahora para la próxima, la próxima vez que yo te vea aburrida... A ver, Jun, vamos a probar patitas, moronga, dorilocos, esquites con puétanos... Que no son botanas como tal, pero sé que es algo que no has probado. No, no las he probado y ya viendo las intenciones de Sanchi ya me dio miedo. Bueno, amigos, esto es lo que traje el día de hoy. Espero, Sanchi, que te haya gustado. Sí, me gustaron muchas cosas, excepto eso, pero muchas gracias a ti por darme más botanas y conocer más cosas, ¿no? Porque la verdad es que no conocía nada. Bueno, espero que también tengan la oportunidad de probar estas botanas alguna vez. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse, dar muchos likes, activar la campanita. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!